Pero vos tenés que estar con nadie, va, no tenés que estar, pero te veo. No estoy con nadie, podemos hacer terapia, ayúdenme, por favor. No te digo vos, Latinelli. Ah, no, de eso, no, qué me pongo. Hablamos de eso, no, o sea que la gente cree que yo hago cosas y que me quiero y que empecé a quererme y a cuidar mi cuerpo porque quiero ir a la academia. No me digas que, no, ¿a quién dice que querés ir a la academia? Sí, a la academia de policía quiero ir yo, que me encantan los policías. ¿Pero te gustaría estar en la academia con Marcelo? Mira, a Marcelo lo amo, con Marcelo me gustaría hacer cualquier tipo de cosa. Pero bueno, con Marcelo me gustaría hacer cualquier tipo de cosa, lo adoro, lo amo mucho, lo quiero con todo mi corazón y siempre le agradezco porque siempre ha sido amoroso conmigo. Pero después lo demás, lo que la gente habla, dice la academia, la academia está haciendo así, pim, pum, sentadiza, todo. No, no, hago porque me quiero y me quiero cuidar y me di cuenta que tengo que cuidarme. Nada más porque me estoy haciendo grande, me estoy haciendo una señora mayor y quiero estar divina. Esta es tu cámara, yo te voy a hacer un pianito de fondo, hablale a Marcelo, decirle lo que quieras. ¿Vos? ¿Sí? Bueno, sí, pero después dice, está haciendo campaña y me mola. No, nada que ver, chicos, no quieren ir a la academia para nada la bomba, para nada, a esta cámara por favor. Escucha Marcelo, Marcelo escucha, yo sé que vos y yo hacemos una dupla maravillosa, tenemos un feedback que no lo tenés con cualquiera, tenés solamente conmigo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque sos ariano, como yo. Vos cumpliste el otro día y yo cumplo ahora. ¿Cuándo cumplo, no? En minutos. En minutos, el 10 de abril. O sea que, nada, te quería decir que te quiero mucho, que te vaya muy bien. Te amo, te amo, te amo. Te amo, Marcelo, te amo. Te amo, Marcelo, mucho. Te amo, Marcelo.